Girl, 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 throw it up Start twerking like Miley Oh yeah Twerking like Miley Don't pop it like Miley Muy buenas a todos amigos Sed bienvenidos de nuevo al canal Y bienvenidos a una nueva miniserie Que iniciaremos desde hoy mismo Hasta la salida Unos días antes de W2K19 y que su continuidad Dependerá de vosotros, así que si todavía no has dejado Me gusta, si todavía no estás suscrito tanto a mi canal Como el canal que te dejo en la descripción De TSG, del señorito Álvaro Que nos proporciona estos mods De PC brutales, no Podemos seguir esta serie chicos ¿De qué trata? Pues vamos a comparar entradas Originales, la entrada que viene En el 2K18 Sin autodentos personalizados, sin nada Cambiado, vale chicos, lo haremos de 3 Superstars, 4 Superstars por episodio En este caso veremos a Ember Moon, a Shinsuke Nakamura Y a Jeff Hardy, y con qué lo compararemos Lo compararemos con lo que debería ser En W2K19 dentro de las posibilidades De lo que nos proporciona el juego ¿No chicos? En Ember Moon Le hemos cambiado con el mod La Titan Tron Le hemos cambiado la música Que estaréis escuchando La música más autorizada De las 3 Superstars Chicos Y la verdad es que Mola mucho Si os fijáis de fondo En la pantalla de la pasarela Vemos la diferencia En la Titan Tron Cosa que no se puede personalizar en consola Pero en PC Si chicos Vamos a La segunda Superstar Que se trata de Jeff Hardy Donde las modificaciones son En vez de estar ambientado en los Hardy Boys Tenemos el nombre de Jeff Hardy Y en vez de tener la canción de los Hardy Tenemos la canción de No Words Que tiene el propio luchador Y que sobre todo Tería Tessy Debe regresar Ya al juego Chicos Así sería nuestro Jeff Hardy ideal Obviamente No podemos retocar al luchador Ya sabéis Lo que nos permite el juego Pero el mod está guapísimo Porque te permite Ya os digo Tanto cambiar la música Con tu música personalizada Y cambiarle Titan Tron Todo lo que es el diseño Y demás Y está muy Muy guapo Chicos Lo veréis ahora En la continuación De las 3 Superstars Que la última es brutal Chicos La de Nakamura es brutal Su entrada de heal La verdad que me vuelve loco No sé si está en el 2K19 Yo creo que sí chicos Yo creo que sí Que la deben de meter Obligatoriamente Pero es que está brutal Fijaos aquí Los diferentes enfoques de cámara Entre una Entrada Y otra Pero es que sobre todo La de Nakamura Estoy diciendo Que la veáis Porque es la más diferente De todas Y vais a notar Un cambio brutal Chicos Brutal Estas entradas Cuando la ves De manera individual La de los mods Pues la verdad Que no se nota Tanta diferencia Pero cuando estas Las dos ahí comparadas Pues sí Que mola Muchísimo Chicos Y recordar Que esto no son Entradas oficiales No se han salido Todavía las entradas Son De como deberían ser En el 2K19 Digamos Disponiendo de las herramientas Que nos proporciona El 2K19 Y fijaos La canción Actual De Nakamura Fijaos Que diferente Es esta entrada Es brutal Chicos Es brutal Es brutal Luciría así En el 2K19 Y a mi me parecería Auténticamente maravilloso No se que pensáis De esta serie Chicos Yo os digo No sabía Que subir Estos días De verano Y mi querido Álvaro Me ha abierto Un poquito Los ojos Me ha proporcionado Esta idea Y oye Me ha parecido Estupendamente Así que a darle Las gracias A su canal Dadle a like Si está En 800 subs Vamos a ver Si antes de que salga 2K19 Alcanza la cifra De los 1000 Y ya os digo Si no estáis suscritos A su canal Esta serie No sería Posible Si queréis Más luchadores Algunos en concreto Dejadme en los comentarios Él ya me ha ayudado Con algunos más Que iré subiendo En los próximos días Así que chicos Los que pidáis Pues vendrán Más adelante ¿Vale? Depende de los likes Que tenga el vídeo Pues lo subiré mañana Y lo subiré De manera diaria Si no pues lo haremos Una vez cada X días Así que el transcurso De la serie Tanto en el contenido Como en la duración Como el hecho De hacerlo Más Tempranamente O no Depende todo De vosotros Aquí hay que acabar La entrada de Nakamura Que la entrada original De 2K18 Es muchísimo más larga Porque es la antigua Y no me da tiempo A terminarla Pero bueno Vais a ver aquí Que es muy muy diferente La posible entrada Que debería ser En el 2K19 Y yo la verdad Que con unas ganas tremendas Espero que os haya gustado El vídeo Espero que os guste la idea Nos vemos en la próxima Un abrazo de mi parte Chao ¡Suscríbete al canal!